Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Futbolonze. Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar el regreso de Jorge El Zarco Rodríguez al banquillo de Isidro Metapan. Me parece un fichaje de alto impacto para el banquillo metapaneco y por eso creo que merece su video particular. Aparte, porque Jorge ya tiene una historia escrita hace algunos años en la institución Jaguar. Si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, vamos a arrancar con siempre lo que más me gusta, lo más frío, lo más objetivo. Los numeritos de Jorge El Zarco Rodríguez dirigiendo en la Liga Mayor de Fútbol. Eso tengo que aclarar. Aquí no tomo en cuenta su periodo como entrenador del Cobán Imperial en Guatemala. Y tengo que agradecer al periodista y colega, buen amigo por cierto, Guillermo Hernández, quien me ha proporcionado estos números mucho más detallados para exponerlos en el canal. Jorge El Zarco Rodríguez. Sus números en la Liga Mayor de Fútbol ha dirigido 389 partidos hasta el momento, obteniendo 190 victorias, 121 empates y 78 derrotas, en los que sus equipos han marcado 613 goles a favor y han recibido 356 goles en contra. Casi, casi, casi dos goles por partido marcados por su equipo y menos de un gol recibido por encuentro. Son números bastante buenos. Y, para que podamos apreciar también por dónde ha pasado Jorge Humberto Rodríguez en este tiempo como entrenador, inició su carrera justamente al equipo en el que hoy regresa, en el Isidro Metapan, donde tiene, bueno, algunas cositas, logros que ya vamos a destacar. Durante ese periodo en Isidro Metapan también fue técnico interino de la selección salvadoreña, dirigiendo una eliminatoria en donde se juega contra Curazao a doble partido, si no estoy equivocado, y que se salda con dos victorias por la mínima del conjunto cuscatleco. Pasa a dirigir a los salvos de la alianza, donde también escribe historia. Luego llegó al Cobán Imperial. Creó hasta el momento su única aventura por el fútbol extranjero en Guatemala, para ser exacto, y regresa al país para dirigir a Club Deportivo FAS, equipo con el que posteriormente fue el director deportivo y que renunció a su cargo, por temas que él especificó en su momento y que aquí no vale la pena aclarar, pero fue su última experiencia en cuanto al estar inmerso en los clubes de El Salvador. Con esta trayectoria, o a través de estos equipos en los que ha estado, ha generado muy buenos logros y éxitos. Diez finales disputadas, hay que decir que todas las finales disputadas son en la Liga Mayor de Fútbol, en la Liga Salvadoreña, en donde ha obtenido seis campeonatos. El 60% de veces que ha llegado a la final las ha ganado. Y ha obtenido ciertos mitos como el único tricampeonato en torneos cortos para un club de la Liga Mayor de Fútbol, en este caso con Isidro Metapan, con quien llegó hasta en cuatro ocasiones a la gran final del fútbol salvadoreño, únicamente perdiendo en una contra Santa Tecla. Con Alianza se ha coronado como campeón en dos ocasiones y aparte de eso hay que decir que logró el único campeonato invicto en la historia de los torneos cortos de El Salvador con Alianza. Creo, aquí ya estoy dudando un poquito más, estoy tirando de memoria, creo que fue la Corona 13 o 14, esa que gana invicto Alianza con Jorge El Zarco Rodríguez. En Guatemala, aunque no logró campeonatos, sí que fue capaz de llevar a Cobán Imperial a una semifinal del fútbol chapín y con Club Deportivo FAS también se coronó en una ocasión rompiendo la racha de 11 años del cuadro santaneco sin título, por lo que podemos ver que Jorge El Zarco Rodríguez, equipo al que llega, equipo al que hace subir uno, dos o hasta tres escalones en cuanto a calidad, su impacto en los clubes ha sido tan bueno que ha terminado escribiendo gestas históricas, por lo menos aquí en el fútbol nacional con los tres equipos en los que ha estado, dándole a Metafan un lugar dentro de los grandes del fútbol salvadoreño, a Alianza y a FAS, engrandeciendo la historia que ya tenían ganadora. Ahora bien, ya para entrar un poco más en el tema analítico, que es donde nosotros vamos a tratar de poner nuestro puntito de vista, ¿por qué este fichaje? Es decir, ¿qué es lo que representa este fichaje entonces para Isidro Metafan? Lo primero, y para mí es muy evidente, que Metafan busca un salto de calidad con esto, ni mucho menos significa que el trabajo de Héctor Omar Mejía haya sido malo, para nada. Héctor Omar Mejía le devolvió la competitividad al conjunto de Metafan, pero está claro que si quiere ser campeón en el corto plazo, a lo mejor este técnico que, por cierto, hay que aclarar que Héctor Omar Mejía todavía no tiene su carnet clase A de entrenador, según yo tengo entendido, a lo mejor va a terminar sus estudios y luego regresar a Metafan. Esto por hacer un paréntesis, pero es más corto el camino teniendo a un entrenador de éxito, a un entrenador ya establecido en el fútbol de la primera división, que sabe lo que es ganar, tanto con tu club como por lo que ha pasado en esta liga, y que claro, en el banquillo es subir un par de escalones inmediatamente, acelerar ese proceso quizás de proyección que había con Héctor Omar Mejía, y decir, solo desde el conocimiento, ideas tácticas, ya tenemos más posibilidades de volver al escalón donde queremos, donde quiere Isidro Metafan. Ahora, también es un técnico que creo que viene para hacer explotar ciertas piezas, iremos viendo a lo largo del campeonato quiénes son esas piezas, pero ahora mismo Metafan tiene varios jugadores jóvenes de buena proyección, y que con un entrenador que se las sabe todas en nuestra liga, pueden dar uno o dos pasitos más en cuanto a su carrera futbolística, Cristian El Chicle Aguilar, Bayron López, Fernando Quintanilla, Gerardo Virola, por mencionar algunos jugadores jóvenes que tiene ahora mismo Metafan, y que Jorge podría aprovechar. Sabemos que Jorge es un entrenador que le gusta mucho hacer debutar a futbolistas jóvenes en los equipos, y no recordemos que de su autoría es el debut de Narciso Orellana en la primera división, por mencionar tu nombre, Emerson Sandoval, para que recuerden también en Club Deportivo Fast, y que sabe detectar ese talento joya de los equipos para irles dando sus primeros pasos, y que se conviertan en referentes importantes para sus clubes. Y luego también, esto es lo obvio, para recobrar la cima. Metafan ya tiene varios torneos, hasta hace dos, que volvió a semifinales, donde su protagonismo era intermitente, sigue siendo un buen equipo, sigue teniendo buenas plantillas año con año, pero no ha podido regresar, justamente desde la partida de Jorge El Zarco Rodríguez, a una gran final del fútbol salvadoreño. Y en una institución que se ha formado en los últimos años, con una inyección competitiva y de ganas de ganar, muy brutal, creo que el hecho de traer a Jorge es para eso, es para volver a ganar, ganar y ganar. Ahora bien, las expectativas. ¿Qué expectativas me genera el hecho de que Jorge El Zarco Rodríguez llegue a Metafan? Y me imagino, las mismas que generaría para los aficionados metapanecos. Estas expectativas las voy encaminando ante cómo va a jugar su equipo, o qué es lo que vamos a ver del Metafan del Jorge El Zarco Rodríguez. Tratando de hacer conexiones entre los tres clubes que ha dirigido acá, creo que he podido sacar factores en común que han tenido esos equipos. Lo primero que creo que vamos a ver es el intento de Jorge El Zarco Rodríguez por tener un equipo sólido en el fondo, que no creo que sea una tarea demasiado difícil, ya que Héctor Omar Mejía le dio solidez a Metafan, y en estos últimos dos torneos una de sus mejores virtudes era el tema de lo defensivo. Teniendo dos centrales contundentes y fuertes, en Metafan en su momento fueron Milton Molina, con quien se volverá a encontrar, y Jonathan Barrios. En paz, la jerarquía de Roberto Chen sumada al buen quehacer de Mauricio Cuellar. En alianza, la pareja de Iván Mancía y Henry Romero, que se ha mantenido por tanto tiempo vigente en el fútbol salvadoreño. Siempre ha tenido parejas de centrales que le simplifican las cosas en defensa, porque son centrales muy contundentes y que van bien al corte. Hoy tiene a Milton Molina, que ya digo, a quien ya conoce perfectamente, y a Luka Orozco, quizás el central físicamente más dominante de toda la liga, por lo que creo que ese es un buen punto de partida para Jorge. Lo segundo, la capacidad para dictar desde el medio campo. Es obvio que a Jorge le gusta, a pesar de que quizás luego podemos discutir si es un fútbol más vistoso o más controlador por parte de los equipos del Zarco, pero le gusta tener a mediocampistas que sean capaces de marcar el ritmo de los partidos. No embalde a Marvin Monterrosa y Narciso Orellana, que los tuvo en Metapank, en un momento acompañando a Cristian Sánchez, en otro momento a Héctor Omar Mejía. Les ha puesto una tercera pieza, pero siempre suele tener dos, que son los encargados de festar el fútbol desde el medio del campo, siendo Narciso y Marvin sus grandes piezas. En FAF, por ejemplo, se encontró a Brian Landaverde en su momento, tuvo al Gullit Peña también para que le ayudase en esa parcela del campo. Y hoy es verdad que se encuentra con un tridente en el medio campo de Metapank, que si bien yo ya lo considero que está entre los 5 o 6 mejores, o sea, media alta arriba, por parte de los equipos de la primera división, que creo que le puede ayudar a dar ese siguiente pasito. Fernando Quintanilla, que ha explotado definitivamente Metapank, Julio Amaya, que desde que ha llegado está como pez en el agua, en el conjunto Jaguar, y la magia de Gregory Díaz, con esas tres piezas puede generar muchísimo Jorge el Zarco Rodríguez, siempre y cuando las mantenga. Luego veremos si hay movimientos de fichajes, o si Jorge busca jugadores de otro perfil, pero que le ayuden justamente a poder mandar desde el centro del campo. Y lo último es que a Jorge le gustan los delanteros potentes con gol. O sea, futbolistas que no solo sean de área, sino que tengan una capacidad física más que buena, y que en algún momento puedan mezclar con los jugadores intermedios, ¿no? Por ejemplo, en Metapank tuvo a Nicolás Muñoz, a Héctor Ramos, en Alianza tuvo a Pito Celaya, a Guerreño, al Puma Peña lo tuvo en algún momento, si no estoy equivocado, en Club Deportivo Fast tuvo a Luis Peralta, a Luis Perea, más o menos jugadores, sí, todos tendrán sus matices, pero que dentro de las virtudes que podían compartir, varias eran estas, ¿no? Esa capacidad de gol y la potencia física, por lo que creo que será lo que nos encontraremos en las ideas principales que nos encontraremos en los equipos, o más bien en el Metapank, de Jorge Elzarco Rodríguez, en esta segunda etapa. Este es el análisis que queríamos hacer de la vuelta de Jorge Rodríguez a Metapank. Si algo se me quedó en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el análisis. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenidos. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.